Para el míster, ¿qué espera de la Copa América de Feo Valverde después de ganar dos Champions del Mundial, de ser su tercera Copa América? Y para Ronald, ¿qué espera también de su Copa, teniendo en cuenta que viene de un año grupal, sobre todo bastante flojo? Gracias. Buenas tardes. La verdad que estamos con un grupo tremendo, tenemos una selección muy buena con grandes jugadores y esperemos hacer una buena competición. Y de Valverde esperamos que pueda confirmar su excelente antecedente como lo ha hecho en cada lugar y en cada competencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, Carlos Barraqueanda de Radio Oriental. Habitualmente en la fecha FIFA, en la eliminatoria, el tiempo de trabajo es muy escaso. Acá dispuso de aproximadamente 10 días en el campamento en Palm Beach, queríamos conocer cuál es su evaluación del trabajo hecho y si al momento de la definición barajó la posibilidad de jugar algún partido amistoso, ya que Uruguay jugó uno solo previo a la Copa América ante México. Muchas gracias. No, consideramos que el partido con México era suficiente, sobre todo porque resolvía la competencia de los jugadores que habían terminado antes y los que terminaron muy encima del comienzo de la preparación no requerían más minutos de fútbol y las condiciones de trabajo que generó la AUF en un lugar como Palm Beach fueron únicas, extraordinarias y pudimos aprovechar todo el tiempo que se nos brindó. Profe, Uruguay ha logrado grandes cosas en el fútbol. Si hablamos de Copa América, sabemos que junto a Argentina es el equipo que más la ha ganado. Ahora que usted dirige a esta selección, ¿por qué cree que Uruguay ha logrado tener esta jerarquía en el fútbol? Bueno, yo creo que es por los recursos que posee el país para generar futbolistas profesionales. Hay una estructura muy, muy grande, muy bien pensada, muy bien organizada, que abarca todo el país y que comprende a muchísimos jóvenes y eso pienso yo que complementado con la genética es lo que produce los jugadores de nivel que tiene y bueno, después los jugadores son los que, la calidad de los jugadores permiten los éxitos. Ronald, estamos en vivo para Sport 890. Preguntarte cómo han sido estos días de preparación, sobre todo jugando más como zaguero. Obviamente te conocemos jugando como zaguero, como lateral. Hablamos un poquito en ese sentido y jugar con Matías Oliver al lado, que me imagino que debe ser algo importante y para el entrenador. Marcelo, estamos en vivo también. Bien, te hago la consulta sobre qué te puede dar Ugarte que por ahí no te daba Bentancur y qué te puede dar Bentancur que por ahí no te puede dar Ugarte. Gracias. Bueno, la verdad que ha sido una semana muy buena de preparación, como decía Marcelo. Creo que pudimos trabajar bastante en todos los sistemas también, en el tema táctico, también en el tema de la convivencia que hacía mucho tiempo que no veíamos y eso es muy importante de cara a lo que se viene. Creo que trabajamos muy bien todo lo que se nos puede presentar en esta Copa y hicimos un gran trabajo. Bueno, Ugarte es un volante de contención que eventualmente puede jugar un poco más adelante o un poco más atrás en el campo, de perfil defensivo y Bentancur es un número 8 que puede jugar de volante de contención. El perfil de Ugarte es defensivo y el perfil de Bentancur es creativo. Profesor Bielsa, muy buenas tardes. Clau Germán con Marcador Deportivo. Estamos en vivo. Le quería preguntar un poco sobre usted. Las preguntas estos días han sido sobre el equipo, sobre los amistosos, pero me quiero enfocar en usted. Usted ya ha tenido varias chances de oportunidades de dirigir Copas Américas. Aquí en Estados Unidos, un término muy famoso en los últimos años como es The Last Dance, el último baile. Me gustaría preguntarle si para usted esta Copa América es el último baile, si usted cree que esta Copa América para usted es una de las últimas oportunidades que usted tiene para coronarse con un torneo que se le ha hecho muy esquivo cada vez que ha sido partícipe. Muchas gracias. No, no lo puedo imaginar al futuro. Buenas tardes. Eduardo Herrida, General 4, Montevideo, Uruguay. Para el señor entrenador Marcelo Bielsa, si los 26 futbolistas están disponibles desde el punto de vista sanitario para el día de mañana, si tiene el equipo ya definido. Y para Ronald, no pudiste llegar en tiempo y forma al Mundial. Lo sentís, no sé si una revancha, pero un tema especial en tu carrera, poder estar en un torneo así oficial como una Copa América con Uruguay. Gracias. Bueno, la verdad que podría decir que sí, ¿no? Obviamente que no poder jugar en el Mundial me dolió muchísimo. Pero claro, ahora tengo una revancha, me siento bien, llego muy bien a esta Copa América y espero que pueda aportar el equipo en el lugar que me necesite y todo lo que puedo dar a esta selección y al grupo. Y los jugadores están todos disponibles, sanos y pueden ser considerados. ¿Qué tal? Gabriel Regueira para Radio Cargo Deportiva, para Marcelo y para Ronald, primero para el técnico. Quiero que me cuente, que nos cuente a todos cómo ve a Suárez, que se esperó hasta último momento para saber si estaba convocado o no, los entrenamientos tan desgastantes que propone el técnico para verlo mejor en la cancha, cómo está él. Y bueno, para Ronald, iba un poquito también por el camino de si es una revancha para vos. ¿Cómo de repente te adaptás a Matías Olivera o puedes jugar Jiménez allí? ¿Cómo viene ese intercambio en el fondo? Bueno, un poco lo que respondí, que sí, obviamente lo tomo como una revancha, ¿no? El no poder jugar en el Mundial, como decía, me dolió bastante y ahora tengo la oportunidad. Y con respecto al compañero, creo que estamos todos capacitados para jugar en todas las posiciones. Creo que el técnico elige cada jugador sabiendo que pueden interpretar cualquier posición y la calidad de jugadores que tenemos. Cada uno puede jugar y puede hacerlo muy bien. Y la verdad, el que toque jugar va a darle máximo y va a ser lo mejor para la selección. En cuanto a Luis Suárez, él fue convocado de acuerdo a las normas. No se lo convocó tardíamente. Dejó de competir y al otro día se lo convocó como hacemos habitualmente y el estado de forma es muy bueno. ¿Qué tal? Para Radio Universal, Ernesto Faría. Para Ronald, bueno, ¿cómo ves el equipo en cuanto a la intensidad? Estamos todos muy expectantes con respecto a la intensidad y al partidazo que se jugó contra Brasil y contra Argentina. En este tiempo de trabajo lo has visto crecer. Y bueno, para el entrenador de la selección, si ese equipo que en poco tiempo pudo hacer un gran resultado frente a Brasil y a Argentina, lo ve crecer con el pasar de los entrenamientos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como les digo, tuvimos buen tiempo de trabajo para trabajar muy bien en todo lo que nos pide el cuerpo técnico. Creo que lo hicimos bien. Creo que tenemos un equipo que físicamente puede rendir a lo que nos pide el entrenador. Y bueno, eso se vio en los partidos con Argentina y contra Brasil. Pero tenemos que volver a hacerlo otra vez en esta Copa América para demostrar al nivel que estamos. Bueno, coincido con lo que dice Ronald. Bueno, los antecedentes a los que usted hace referencia pasaron hace bastante tiempo y el fútbol, las expectativas y las pruebas se miden en el momento en que se producen. Y este es un nuevo episodio y estamos ansiosos por poder demostrar el nivel que seamos capaces de obtener, de demostrar. Por acá. Buenas tardes. Yoni Mosquera, de Tigo Sport y JM Portes. Quería preguntarle al entrenador qué referencias tiene de la selección de Panamá el rival para este debut en la Copa América. Bueno, es un equipo, desde mi punto de vista, que ha marcado una evolución últimamente. Ha cortado las distancias con los rivales de su zona, específicamente con Estados Unidos, con México, con Costa Rica, con jugadores que van accediendo a ligas extranjeras y con un entrenador con un perfil muy adaptable a la calidad de sus jugadores. Ronald, por aquí. Michelle Kaufman, del Miami Herald. Bienvenido a Miami. Quería saber de Luis Suárez, porque él juega aquí en Inter Miami, cómo lo encuentras y qué él añade al grupo, tener la experiencia que él tiene y todo lo que él trae. Si me puedes hablar de ser compañero de él. Gracias. Bueno, la verdad que Luis es muy importante para nosotros. Sabemos lo que significa Luis, no solo para nosotros, sino a nivel mundial, ¿no? El jugador que es. Y nada, suma muchísimo adentro para el grupo. Afuera está entrenando muy bien, como lo dijo Marcelo. Y nada, contento de que esté con nosotros, porque es el máximo joleador de esta selección, es un líder y para todos nosotros es el mejor jugador del fútbol uruguayo, ¿no? Ronald, Marcelo, Martín Quesman, de Radio Universal. Un abrazo para los dos. Ronald, preguntarte si Uruguay es favorito para ganar la Copa, por los buenos resultados que viene teniendo, por lo bueno que salen los partidos y lo bien que están jugando. Eso por un lado. Y al entrenador preguntarle, ¿qué opina del sector del fixture que se ubica Uruguay? Digo porque en caso de avanzar, se cruza con el grupo D, en donde están otras de las potencias para esta Copa como Brasil y Colombia. Muchas gracias. Bueno, yo diría la canción esa, nunca favorito, siempre de atrás. Creo que tenemos que ir con los pies en la tierra, sabemos la calidad de jugadores que tenemos, de equipo que tenemos, pero tenemos que demostrarlo partido a partido y ahí vamos a ver a dónde estamos. Pero sí que obviamente tenemos la ilusión de poder traer a la 16 a Uruguay. Bueno, cuando los equipos van creciendo, evolucionando, superando etapas, dentro de la competencia no es posible imaginar rivales débiles, ¿no? y bienvenido poder ir compitiendo con los mejores equipos porque las medidas se dan cuando uno, la calidad de los oponentes también define la medida de cada equipo. Hola, ¿qué tal? Nacho García, Marca y Cadena Cope. Para el míster yo quería preguntarle, como acaba de decir Ronald, ¿no? En Uruguay casi vincularse con la palabra favorito no gusta mucho, preferís ir de tapados. Desde su punto de vista, ¿desde qué puesto arranca esta selección uruguaya a la Copa América? Candidata, favorita y a Ronald le quería preguntar, aunque ahora estás centrado en Copa América, si has podido hablar ya con Hansi Flick, si has tenido algún contacto, cómo ha sido ese contacto con él, si te ha dicho, va a estar pendiente de Copa América, un poco cómo estás siendo estos primeros días desde que tienes nuevo entrenador. Bueno, estoy centrado 100% en esta Copa América, mañana debutamos y eso es lo más importante, es un torneo muy importante para nosotros y estoy 100% centrado en esto. Y respecto de cómo uno imagina la evolución, no es que no haya predisposición a elegir o a posicionarse respecto de a dónde puede llegar el equipo, pero siempre tengo la idea de que es mucho más conveniente ir demostrando aquello a lo que se aspira más que anticipándolo y diciéndolo previamente. Acá. Ya. David Peña, de temas Deporte Panamá, para Ronald Araujo, ¿qué esperas de la selección de Panamá y qué conoces de Panamá para enfrentar mañana? Bueno, hoy lo tuvimos analizando, sabemos de los jugadores que tiene Panamá, también las formaciones que pueden aparecer mañana en el equipo, a veces con línea de 5, a veces con línea de 4, eso va a ir variando, pero sí estuvimos analizando un poco los delanteros que tienen ellos, yo también me gusta analizar muchísimo, y bueno, tienen jugadores que pueden hacer buenos de marque, buscarnos las espaldas, creo que tenemos que estar muy centrados en eso, y bueno, creo que va a ser un partido lindo, y sobre todo porque es el debut, ¿no? Buenas tardes, profesor Bielsa, y a Paul Francis para la Estrella de Panamá. Quisiera saber también qué tanto tiene estudiado el equipo panameño, conocían algunas figuras como tenemos de Carrasquilla, también Luis Mejía, que también juega en el fútbol uruguayo, ¿qué tanto tiene estudiado a este equipo para enfrentarse el día de mañana? Bueno, a este nivel de competencia y con los tiempos de preparación y la información disponible, todos los equipos saben de los equipos rivales lo suficiente como para poder imaginar o planificar el partido, es un área que ha crecido mucho y donde es muy difícil sacar ventaja, me refiero a que ni se gana ni se pierde por saber más o menos del oponente, es muy raro que un equipo no sepa lo necesario para competir con el rival que le toca enfrentar. Ronald, buenas tardes, de Tacuarembó, Uruguay, de Añal López Moroy. Una pregunta, el tema de que tanto se habla de que las ligas europeas son desgastantes y cuando se llega a esta época se llega con un cansancio natural, con lesiones, con problemas, estos 20 días que han estado con el cuerpo técnico y trabajando, ¿ha servido para restaurar todo ese tipo de cosas? A ti sobre todo y a otros jugadores que han tenido problemas y lesiones. Sí, sí, claro, creo que eso se analizó muy bien a la hora del cuerpo técnico, de que fuimos llegando jugadores en un momento y otros jugadores en otro, creo que eso analizaron muy bien y bueno, creo que hicimos una buena preparación en todos los sentidos, en el tema físico, también en el tema de cuándo se conviene descansar y cuándo no. Es verdad que venimos de una temporada bastante exigente, pero estamos muy bien y todo 100% para esta competición. Buenas tardes, por acá Marcelo, Juan Pablo Romero del Diario El País de Uruguay. Consultarle por Edson Cavani si lo sorprendió la decisión de Cavani de renunciar a la selección, cómo se enteró y qué opinión le merece. Gracias. No, es una decisión personal de un ídolo del fútbol uruguayo y sobre ese tipo de posicionamientos no son para analizarlos sino para respetarlos. Es un enfoque que decide darle a su carrera y simplemente respetar las cuestiones que son individuales, personales y que solo corresponden a cada uno analizarlas y actuar. Buenas tardes, aquí José Armando Rodríguez de Claro Sports para Ronald. Ronald, quisiera preguntarte si hay tiempo en la previa de una competencia tan importante como esta para valorar lo que significa ser parte de una Copa América. Evidentemente uno nunca sabe cuándo puede ser la última oportunidad, lo que puede suceder en otras competencias. ¿Te da tiempo para detenerte y valorar lo que significa estar aquí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que todos nosotros, los 26 que estamos, pensamos en eso, ¿no? Creo que somos unos privilegiados de poder representar nuestro país, de poder ponernos la camiseta de la selección. Hay muchísimos jugadores que quieren poder estar en el lugar que estamos y creo que somos unos privilegiados, hay que valorarlo muchísimo y por eso que en esta competición tenemos que dar el máximo. Muy buenas, Ronald, Leo Ortiz para Carve Deportivo y Onda del Plata. ¿Qué es la sensación que tienen los jugadores, esta onda entre recambios y jugadores nuevos, jugadores con más experiencia? ¿Cómo lo van viendo? Y Marcelo, ¿cómo vas adaptando ese inclusivrama de entre todos los jugadores? Yo creo que es muy bueno, ¿no? Tenemos, como decía, grandes jugadores. La verdad que hay muchos jugadores de nosotros que, por ejemplo yo, que somos más jóvenes pero sí que tenemos creo que bastante experiencia. Creo que lo pudimos demostrar en los partidos que jugamos en la eliminatoria, que ya hubo un cambio generacional y pudimos salir adelante. Sabemos que tenemos que dar un paso adelante a algunos como líderes del equipo y creo que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, de algún modo Uruguay tiene una base sólida, consolidada, de experiencia, de una edad conveniente para sostener la base del equipo y también se van agregando jugadores jóvenes que están, la mayoría de ellos, en condiciones de merecer un espacio cada uno en su posición respecto de los jugadores que juegan con más frecuencia, ¿no? Por supuesto que competencias como esta son pruebas que confirman o no el lugar que merece cada jugador dentro del universo de jugadores seleccionables para representar a Uruguay. Buenas tardes, Javier de León, vamos que vamos, Cadena Celeste, Claro Sports. Para el señor Bielsa, una consulta. Ronald Araujo, central, lateral, en qué posición se le puede obtener la mayor utilidad para la selección nacional? Y para Ronald, escribiendo para Mundo Deportivo Barcelona, no puedo eludir, preguntar y consultar. ¿Podés confirmar que la temporada que viene, la liga que viene, vas a jugar en Barcelona? ¿Puedo verlo? Sí. Estoy 100% centrado acá, 100% centrado en la competición que vamos a disputar y eso voy a responder. En relación a si hay un jugador que es el mejor del mundo en su posición, es Vinicius y cuando el Barcelona enfrenta al Real Madrid, muchas veces ha tomado la decisión de que sea Araujo quien lo enfrente y las respuestas que ha conseguido son positivas. Eso hace pensar que no hay ninguna duda que si puede asumir la posición enfrentando al mejor del mundo en su enfrente, puede ser un gran lateral y obviamente su lugar más frecuente que es el de central, se manifiesta con regularidad respecto de sus condiciones para destacar en ese sitio. Buenas tardes. Varios jugadores han quejado un poco sobre el terreno de juego en Atlanta y Arlington. ¿Es algo en que has pensado y lo han experimentado aquí en Miami? Bueno, sí vimos lo que pasó en el de Hugo, que obviamente las condiciones de la cancha no eran las que todos esperaban, sobre todo para que haya un fútbol fluido y un buen fútbol. Creo que la cancha es la clave para todos. No digo que sea una excusa, pero es lo más importante. Si quieren ver un espectáculo, creo que las canchas tienen que estar en condiciones para eso. Roberto Moar, Canal 10, Esporto 890. Quería hacerle una pregunta a cada uno. Buenas tardes. Marcelo, me gustaría que desde su visión, que a veces no es la misma que podemos tener nosotros, nos diga cuál fue el momento que más lo llenó en el funcionamiento de la selección, cuál fue el partido que salió todo como usted lo había planeado, cuál fue el que lo dejó 100% conforme. Y para Ronald, ese muchacho que salió de Rivera, fue a Bosto, fue a Barcelona, estuvo a punto de jugar un Mundial, tiene este gran desafío, donde aparecemos, como dice la canción, tratando de disimularla y no aceptar el rol de favoritos. ¿Qué te conmueve todavía? ¿Qué te sacude? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué provoca motivación extra para alguien que está en la elite del fútbol mundial? Gracias. Yo creo que vestir esta camiseta es la máxima ilusión que hay. Para nosotros que nos gusta el fútbol, que somos muy apasionados de esto, que yo que juego el fútbol desde los cinco años, el sueño es siempre ponerse la camiseta de la selección. Y creo que esa es la ilusión más grande que hay, poder vestir la camiseta de la selección, poder representarla en una competición tan importante como esta, creo que esa es mi motivación y la ilusión. Bueno, partidos completos, donde jugamos bien en todos los aspectos, defendiendo y atacando, no hubo un partido que durante la mayor parte del tiempo hayamos logrado ese nivel de rendimiento. Lo que sí hubo momentos donde defendimos muy bien, hubo momentos donde atacamos muy bien. Y también la calidad de los rivales determina cómo deben ser evaluadas las actuaciones. Se puede jugar muy bien contra un rival menor y se puede jugar peor, pero entre comillas mejor, contra un rival más fuerte. Feliz tarde, Nicole Ferguson para RPC Deportes en Panamá. Pregunta para el técnico. Ya nos hemos enfrentado a Uruguay un par de veces en los últimos años. ¿Cómo definirías el estilo de juego de Panamá bajo el mando de Thomas Christensen? Bueno, a mí me parece un equipo que tiene ideas claras. Uno cuando lo ve jugar sabe cuáles son los perfiles, los aspectos más salientes. Es un equipo que tiene organización consolidada, sabe cómo defender, sabe cómo lograr pasar de atrás hacia adelante, conservando la pelota, intentando jugar. Es un equipo con jugadores técnicamente dotados y que juega un fútbol respetando la característica principal de sus jugadores, que son el buen manejo de la pelota. El entrenador es un entrenador muy valorado en Europa, fue lo que a mí me tocó percibir, porque me tocó dirigir un equipo que él había dirigido, y en la ciudad, en la liga, y dentro de la institución, los conceptos que escuché sobre él siempre fueron de mucho respeto y muy elogiosos. La última pregunta. Buenas tardes, Federico Guizán, D-Sport, Canal 12, D-Sport 890. Ronald, hace mucho que estás en la selección, desde la sub-20, has trabajado con Tavares, con Diego Alonso y ahora con Bielsa. ¿Cuál es la diferencia mayor que encontrás, sobre todo para tu juego? ¿Qué te permite este sistema y qué libertades te da, sobre todo para defender o para atacar? Las principales diferencias que ves. Y para el entrenador hemos especulado mucho sobre el posible equipo titular, los medios, sobre todo, por no poder observar entrenamientos y no tener información. Si es correcto que va a jugar Olivera como central y jugar de titular. Bueno, la verdad que sí he tenido grandes técnicos, creo que con cada uno se aprende algo diferente, sobre todo porque son muy diferentes a la hora de trabajar, sobre todo en lo táctico. Y bueno, con cada uno también aprendí cosas diferentes y con Marcelo obviamente que vengo aprendiendo muchísimo, sobre todo porque corregimos mucho mis videos, analizamos muchos videos que tengo en el club y eso me ayuda muchísimo para seguir aprendiendo, para poder aportar lo que él quiere mío en la selección. Y bueno, creo que un poco de eso, sobre todo también a nivel de exigencia a la hora de poder, no me sale la palabra, pero bueno, exigencia a la hora de entrar a la cancha y poder dar emasión. Bueno, respecto a nosotros hacemos lo mismo que hacen todos los equipos, ¿no? Bueno, facilitamos la observación de los entrenamientos de acuerdo a las exigencias que establecen los organizadores del torneo. No creo que sea ninguna ventaja informar o no respecto de la formación del equipo, pero nadie lo hace y actúo de acuerdo a lo que se estila, ¿no? De informar cuando corresponde la formación para cada uno de los partidos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.